La diputada Pilar Cisneros explica frente a toda la Asamblea cómo durante los gobiernos de Solís y Alvarado se robaba mediante la obra pública. Luego señala la posible implicación que tendría la periodista Bill Maibarra con una empresa que recibió millones de dólares del gobierno. Vean y juzguen ustedes mismos. Muchas gracias, señor presidente. Si ustedes se preguntan por qué la obra pública en Costa Rica sale tan absurdamente costosa, hoy les voy a dar un ejemplo para que ustedes saquen sus propias conclusiones. 732 mil dólares, esto es más de 400 millones de colones, gastaron los gestores de la Ruta 32 hacia Limón en servicios de comunicación. ¿Para qué? Me pregunto yo. Con boletines de prensa o una página web pretendían disimular o esconder tal vez el desastre que ha sido la ampliación de esta vía desde que el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, dio la orden de inicio sin estudios de preinversión, sin cronograma y sin expropiaciones. El presidente Rodrigo Chávez denunció esto hace unos meses y ordenó una auditoría externa para determinar si fueron legales o no multimillonarios contratos para periodistas, para abogados de 50 mil dólares mensuales o para ingenieros externos de 13 mil dólares mensuales. Como el caso está judicializado, para no entorpecer la prueba que ya fue entregada a la Fiscalía, la auditoría fue declarada confidencial, hasta que la Sala Cuarta ordenó darle una copia a la periodista Vilma Ibarra tras un recurso ante la Sala. Y ahí los papelitos empezaron a hablar. Efectivamente, Casisa, antigua gestora de la Ruta, admitió que contrataron los servicios de la Agencia Interamericana de Comunicación y Vilma Ibarra figura entre los periodistas que suministraron el servicio. Con dinero suyo, con dinero público, a Interamericana le pagaron, oígalo bien, 32 facturas por un total de 461 mil dólares por asesoría en comunicación estratégica. Estos son más o menos 10 millones de colones mensuales. Este dinero es muchísimo más de lo que ganan el ministro del MOP y el director del CONAVI juntos. Los 271 mil dólares restantes quedaron en manos de la misma Casisa, una empresa de construcción e ingeniería, pero que de pronto se declaró experta en comunicación. Ante la denuncia, la periodista Vilma Ibarra reaccionó furiosa. Veamos. Exijo que ese documento sea público para defender, para poder verificar su seriedad, tanto como la autenticidad de sus acusaciones, las que deriva el Ejecutivo de los supuestos hallazgos que contiene. No se vale tirar la piedra y esconder la mano, aunque ese se haya convertido en el modus operandi de las sesiones persecutorias de los miércoles, ya que el manejo de fondos públicos es un tema de marcado interés general. Tiene toda la razón la periodista Vilma Ibarra. Pero como ahora ella tiene en sus manos la auditoría, es el momento de hablarle muy claro al pueblo. Y lo que queremos saber es esto, doña Vilma. ¿Fue o no subcontratada usted por Interamericana de Comunicación para asesorar a la unidad ejecutora de la Ruta 32? ¿Cuántas veces la subcontrataron? ¿Cuánto le pagaron? ¿Qué fue exactamente lo que usted hizo? ¿Entregó informes, copias de boletines, contenido en la página web, reportes de asesoría en comunicación? ¿Cuánto dinero de los 461 mil dólares, casi medio millón de dólares, fueron para usted? ¿La aseguraron? ¿Presentó facturas ante Hacienda? Si lo hizo, ¿fue a nombre propio o de alguna sociedad? Creo, señores costarricenses, ciudadanos, que llegó el momento de hablar claro, muy claro. Infórmemele usted, doña Vilma Ibarra, a los costarricenses, papelitos en mano, qué fue lo que pasó. Gracias, señor presidente. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.